Miren, el tema económico en la República Dominicana yo creo que es un tema importante pasar el balance a lo que fue el año 2023, un año lleno de muchos retos desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social y también desde el punto de vista político ya que saliendo de las orillas de una pandemia que colapsó por completo el sistema hospitalario, que colapsó por completo todos los servicios porque no se podía atender y la economía logró en el 2023 ya tomar o retomar su rumbo con sus defectos y virtudes, como se dice. Pero la economía dominicana tiene una característica muy importante y es que desde el 1970 ha tenido, incluyendo los años 80, que es en economía conocida como la década de la economía perdida porque allí lejos de avanzar como se debía y como ocurrió en otras décadas, retrocedimos por completo. Pero el promedio de crecimiento de los últimos 30 años, por ser más específico, en la República Dominicana ronda alrededor del 4.5 a un 5.5% en los últimos 30 años. Es decir que todos los años en los últimos 30 tuvimos promedio de crecimiento anualizado de un 5% más o menos. Por eso la República Dominicana está dentro de los países que la década del 2010 hasta el 2020 redujo mayor cantidad de pobreza extrema y de pobreza. Hablando de un 25% con la extrema y hablando de otro número diferente ya con la pobreza regular. Entonces me llama mucho la atención de cómo se comportaron los mercados, el mercado dominicano financiero, las inversiones públicas, la inversión extranjera, que este año pese a que ya no teníamos ninguna dificultad con el tema COVID y que entendimos o que todos teníamos la esperanza de que la economía dominicana lograra dispararse y que volviéramos a tener ese crecimiento prestigioso que durante los últimos 30 años con excepción de pandemia tuvimos de 5% pues y que la proyección también del Banco Central era que la economía dominicana creciera un 5% pero al final no fue posible. Al final el crecimiento económico acumulado hasta noviembre fue solamente de un 2.1 y se proyecta que podría culminar con un 2.3, un 2.4 como mucho ya cuando salga el informe final del crecimiento del año 2023. Pero este crecimiento tan ínfimo nos deja una dificultad. Es que cuando tú no creces lo suficiente quiere decir que las estimaciones económicas que tú hiciste, los presupuestos que tú generaste en base a lo que tú ibas a recaudar y tú no recaudas lo suficiente o la economía o los sectores que participan no crecen al ritmo que debe, no se generan entonces las entradas a la salga del Estado para poder cumplir con todo. Eso automáticamente te genera un segundo problema peor que el no crecimiento que es el déficit, que es el déficit fiscal ya. Este año el déficit fiscal fue de unos 175 mil millones de dólares, ¿verdad? De pesos. De pesos, unos 175 mil millones de pesos. Estamos diciendo que es un 3% del PIB. Ustedes recuerdan en el 2013 cuando aquí se armó toda una crisis señalándole a Leonel un déficit fiscal de un 2.5 creo que era, acusándolo de ladrón. Recuerdo en estos momentos que le decían a Leonel ladrón porque obtuvo un déficit fiscal de un 2.5. Por aquí hay un déficit ahora de un 3% del PIB. Estamos hablando de más de 100 mil millones de pesos. Estamos hablando de 175 mil millones de pesos. Eso es déficit. Y se supone que por el propio Abinader ser economista y tener tantas recomendaciones y seguimiento al tema económico y haber criticado con tanta vehemencia en su momento estos temas económicos donde decía que el déficit fiscal había que reducirlo por completo y que había también que ajustar el estado dominicano. Yo creo que ahí eso nos trae muchos retos. Al 2000, bueno, el CONEP, dentro de la perspectiva del CONEP, dice que la economía dominicana había crecido un 5.2 específicamente. El turismo al punto positivo que los 10 millones de visitantes lograron equilibrar mucho la balanza, principalmente con la entrada de dólares. Aunque la tasa en los últimos días o en el último mes se disparó por completo, se corrió. Creo que ha sido un punto positivo. Ahora, el tema déficit y el tema no crecimiento obliga, obliga, aunque el gobierno yo sé que no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque estamos en un año electoral y sabemos que en un año electoral ningún presidente, ningún gobierno se pone la soga al cuello y es la reforma fiscal. Con el déficit tan grande que tenemos, con las recaudaciones por debajo de lo estimado y ahora con una proyección nuevamente de crecer 5%, esto obliga por completo al gobierno y dice que con una presión tributaria de un 14% no hay forma de que puedan cumplirse los compromisos financieros, tanto los internos como la deuda externa. Lo que nos dice es que prepárense porque si en el 2024 no hay una reforma fiscal, usted puede estar seguro que por algún lugar lo va a morder el gobierno a ver si saca algo más de dinero. ¡Gracias!